¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también con mi mascota la quiero mucho, y es muy bonita, mírala ¡Es muy bueno conmigo! Vamos a la ducha Quiero hacer un pis Primero quiero hacer un pis Ahora quiero que me duches Y luego vamos a jugar juntos Lo vamos a pasar muy bien Contigo también mascota Contigo también voy a jugar muy bien ¡Méteme en la lucha! ¡Méteme en la lucha! ¡Me he tirado un pedo! ¡Méteme en la lucha! 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 ¿Qué pasa? ¡Así me gusta! ¡Estoy limpísimo! ¡Vamos a jugar juntos ahora! ¡Venga! ¡Vamos a jugar juntos! ¿Te gustan mis gafas? ¡Vamos a jugar juntos! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Vamos a jugar juntos! ¿Qué pasa? Todavía tengo que aprender un poco a volar. Soy un poco tope. Pero mira que viene a la hora. ¡Ya sé volar! ¡Quiero columpiarme! ¡Gracias por ver el video! 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 Mañana tengo que ir al colegio y tengo que descansar Y también quiero jugar con mis amigos Hasta mañana a todos Un beso Un beso